¿Conoces este hermoso género americano llamado vulgarmente zapatico de obispo? ¿Sabías que es uno de los géneros más difíciles de cultivar entre los cultivadores de orquídeas de América? Te invitamos a que lo conozcas y a que aprendas a cultivarlo con nosotros en Alma del Bosque. Por sólo 12 dólares puedes tener más de 15 videos especializados para aprender a cultivar y a reproducir este hermoso género. Gracias por ver el video.